Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy os quiero enseñar una forma de limpiar los aviarios rápido, rápido, rápido en un sistema más rápido, me lo dijo un amigo y funciona perfectamente Mi amigo Seixhan, ¿en qué consiste? Mira, una casa, con esto se limpia súper rápido los aviarios Como vemos, todavía está mi aviario por construir, no pasa nada La semana que viene me vienen todos los materiales, el suelo, el cemento, la electricidad, los cables Me vienen todos, iré poniéndolo en la fontanería, todo poco a poco Semana tras semana iré subiendo lo que voy haciendo para que lo veáis cómo va a quedar Este cuadrado, uno de los mejores aviarios que he hecho, vaya, o el mejor que he hecho Con sistemas de ozonos para limpiar Por cierto, la semana que viene haré el sorteo del super sorteo Vinci, que no os preocupéis Que este no me da tiempo Pues mirad, os lo voy a poner aquí ¿Lo ven? Una jaula vieja ¿Qué hacemos? Mira que rápido Siempre he dicho, a mí la jaula cincada me da que la blanca Blanca da mucha representación de limpio, pero las cincadas son inoxidables Y no cocidas, y tienen mucho menos trabajo, lo digo, si tenéis que compraros entre blanca Aquí cincadas, siempre cincadas, ¿eh? Primero, quitamos todo, ¿eh? Todo lo que es comedero Todo lo quitamos aquí Lo que es la basura Y lo ponemos aquí A un lado, ahí, la bandeja Esto lo echamos aquí para echarlos con leslía Agua con leslía, como siempre te digo Y el cacharrito este también Los palos también los quitamos También los quitamos por aquí Y los dejamos Tal como está Los ponemos ahí apoyados Y mirad, aquí imaginemos que tenemos Dos, cinco o treinta jaulas Pues mirad cómo se limpian de rápido ¡Carche! Le damos cuidado Esto es peligroso, ¿eh? Esto hace daño Esto debe hacerlo un adulto, ¿eh? Y le damos Siempre a una distancia prudente Porque nos los cargamos, ¿eh? Le damos Le damos la vuelta Y al mínimo Cortamos Y mirad Cómo se quedan las aulas Mira, sin nada Limpísima Nueva Y ahora para acabar Les guía Les guía Que ya os mostraré Más adelante Dos trucos Para que no tengamos En toda la temporada De infecto las aulas Bueno, no funciona Está roto Ahora Pues bueno Le echamos un poquito De lejía Aquí con un cepillo Siempre ropa vieja Le damos Con la hija Para desinfectarla Y ya la podremos guardar Tranquilamente Sin excremento Porque los excrementos De los paros Es muy, muy, muy ácido Por aquí Y esta por aquí Con lejía Y mira cómo se quedan las aulas Completamente limpias Y desinfectadas Esto es lo que menos me gusta La limpieza Pero bueno Hay que hacerla Por nuestros padres Y así que Otro truco más Hasta otra amigo de los canarios Hasta otra amigo de los timbrados Hasta otra amigo de los youtube Hasta luego